¡Bendiciones! Siendo hoy el último día del año, yo quiero compartir contigo una palabra. Señor, quiero compartir contigo una palabra que ministró mi vida. Cuando los cristianos hablamos así, hablamos de una palabra que revoluciona, de una palabra que cala, de una palabra que trabaja en el corazón, en el espíritu de nosotros. Y mientras oraba al Señor, una palabra fulminante, escrita hace más de dos mil años, sin embargo una palabra que vino como si fuera tan fresca. Y en el libro de Filipenses capítulo 3, en el verso número 12, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los filipenses. Y el verso 12 y el verso 13 hizo una revolución en mi ser. Esta palabra dice así la palabra de Dios. Hermanos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago y haré, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Yo quiero decirte en esta mañana que lo peor ya pasó. No importa si tus planes, si tus proyectos, no importa si en lo que tú habías cifrado toda tu esperanza, no lo viste cristalizar en este año que culmina. No importa. Dios te dice en esta mañana olvida el pasado. Olvida lo que te desagradó. Olvida lo que te quitó el gozo, lo que te quitó la paz. Olvida las pérdidas que hayas tenido en este año. Dios te dice Hijo mío, extiéndete hacia lo que queda por delante. Dios te dice todavía no he acabado contigo. No importa el fracaso. No importa que hayan derribado tu fe. No importa que esté en el suelo. Yo te levanto. Yo te fortalezco. Yo te reivindico. Yo te hago nuevo todas las cosas. Dios te dice ciertamente olvida todo lo que queda atrás. Yo haré todas las cosas nuevas. Te dice el Señor. Deja que trabajen en tu vida. Dame tus planes. Dame tu proyecto. Dame tus inquietudes. Dame tu sueño. Dame todo lo que espera. Que yo lo haré realidad en mi mano. No importa. El año que viene el 2022 es el año de tu bendición. Es el año donde veremos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. No importa que a algunos te hayan querido estigmatizar sellar con el sello de la derrota. Dios levanta tu espíritu. Dios levanta tu fe. Y Dios te dice levanta tu frente porque largo camino te resta. El año 21 no determina lo que tú eres. El año 21 solo toma esa experiencia adversa negativa para levantarte como un nuevo hombre como una nueva mujer con la fe puesta en el dador de la vida. Una cosa hago dice el apóstol Pablo dejando todo lo que queda atrás todo y extendiéndome hacia lo que está por delante. Dios hará cosas grandes en tu vida pero créele a Dios enfócate en Dios puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe nuestra. Dios revoluciona tu vida. Él simplemente te dice Julio amigo hermano tu trabajo es creer tu trabajo es creer Dios tiene cosas grandes para ti Dios tiene cosas grandes para mí yo lo creo así que sonríela la vida Dios está contigo y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? Bendiciones Dios está contigo no lo dudes no lo dude Dios está contigo Dios está conmigo Shalom conmigo conmigo